Día 11, Sala de lo Constitucional continúa a céfala. Los diputados de la Comisión Política volvieron a reunirse tras varios días sin ser convocados. La expectativa era grande, pues se esperaba un consenso para elegir a los cinco candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se repartieron el nuevo listado de nombres propuestos. Hemos evaluado a los 30, pero los mejores siete notas nosotros los estamos dejando acá. Estamos viendo con mucho agrado de parte nuestra que estamos coincidiendo ya en algunos nombres. El diputado Rodolfo Parker del PDC comparó el proceso de selección de magistrados con la adecuación de la sala de una casa. No ha sido fácil, no es fácil, pues ordenar la sala ideal. Es como que hay quienes se encargan de buscar si el cuadro queda en la pared y de pronto es muy grande o de pronto es muy pequeño. Otros, como obreros, como veroles, llevando los sillones, buscando que puedan acomodar, tratando de configurar esa sala que sea idónea. La reunión de la Comisión Política duró más de dos horas y fue abierta a los medios de comunicación. Buena parte del tiempo que era para deliberar sobre el tema de la elección de los magistrados fue utilizado por algunos diputados para recriminar al diputado independiente Leonardo Bonilla. Una polémica declaración. El reparto de cubotas es una forma bonita de decir que cada partido político es dueño de un magistrado que le conviene para sus intereses muy particulares o de alguno de las personas que conforman un partido político o que represente los intereses de algún sector en particular, incluso a estos intereses empresariales. El reparto de cubotas es una forma bonita de decirlo, pero acá es algo extremadamente grave y eso es corrupción. Quisiera hacer un llamado aquí en el seno de la Comisión al diputado Bonilla, que yo creo que no tiene ningún derecho a seguirle faltando respeto a la Asamblea Legislativa. Porque usted públicamente en televisión nos ha llamado corruptos, que estamos en una corrupción. Y yo le exijo que este día presente las pruebas de la corrupción a la cual se está refiriendo de esta comisión política. Yo creo que la emoción muchas veces nos lleva a cometer imprudencias, otras veces el desconocimiento, otras veces el desconocer el quehacer legislativo. Y yo realmente creo que todos los que estamos aquí sentados, de alguna manera, tenemos algún interés en proponer algunas determinadas personas. Pasadas las dos de la tarde, los diputados no llegaron a ningún acuerdo, por lo que la sesión de la Comisión Política quedó abierta. Si el resultado de esta reunión es que nos vamos a quedar con estos listados, pues hombre, es el momento de profundizar el cabildeo en esta ocasión, pero queda abierta la sesión, ciertamente. Uno de los candidatos que se repite en las listas de los partidos ARENA, GANA, PDC y PCN es el abogado Carlos Sánchez Escobar. Mientras tanto, Carlos Avilés Velásquez y Sonia Cortés de Madrid son apoyados por el FMLN, GANA, PCN y PDC. La abogada Marina de Jesús Marenco de Torrento es apoyada solo por GANA, PDC y PCN. Por su parte, ARENA, PDC, Cambio Democrático y el diputado independiente apoyan al abogado Aldo Cader Camilot. Tenemos que acelerar los tiempos, tenemos que acelerar los cabildeos necesarios para poder construir ese consenso. Pasadas las 3 de la tarde, se instaló con 66 diputados la sesión plenaria. Se esperaba que allí fuera nuevamente convocada la Comisión Política, pero los jefes de las diversas fracciones confirmaban que al parecer esta semana no habrá elección de magistrados. Entonces nos hemos dado un tiempo, yo le llamo que quedamos en Comisión Política Abierta, ¿verdad? Estos días, puede ser en la tarde que tengamos otra reunión, o el viernes, o sábado, domingo, lunes, martes, ¿verdad? Mire, nosotros esperamos que, pues, si en los próximos minutos no hay acuerdo, pues sería para la próxima semana. Si fuera por nosotros mismo, o antes de que concluyese el plazo, lo hubiéramos hecho. Nuestra confianza es que antes de que vayamos a salir a vacaciones de agosto, realmente tengamos ya sala constitucional y completada la sala de lo civil. Max Villalta, TCS Noticias. Llamas Unidas 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 Unidas